Eso! Eso! Que bendita! Que bendita! Si! Besos de amor! Un besito de amor! Ah! Como! Un besito de amor! 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 Ustedes vengan a las calles! Vaya! Ustedes en la pareja numero 9! 9! Por favor que pase la pareja numero 10! La sensación del momento Armando Qué afortunado A vos te gustan las altas, ¿verdad? Y el pueblo dice Y aquel ya iba con No te la agarras en serio, Francesca Vaya Entonces, al parecer Esa es la pareja del momento Y el pop dijo que obviamente Iba a ser la pareja que iba a pasar Mira, esta tiene la nota lista, mire Y esto que ni siquiera han bailado Y ya tienen la nota lista Vaya, vamos a ver Francesca y Armando ¿Qué ritmo les tocó a ustedes? Francesca ¿Alguna vez ha bailado merengue? No Vamos a intentar ahorita Ahorita le voy a dar merengue Vale Francesca y Armando Si ustedes se ponen las pilas Ustedes pasan la siguiente roda Si Francesca saca los mejibor Ya la regaló Ah, sí, pero es una parte Esa es la parte La parte que traen en la sangre Falta la parte del baile O sea, que falta el 50% Fátima Yo la veo bien triste a usted Exacto Más ahora que tener TikTok ya Es ahí ponerte a practicar Mira, a ver Ajá Y me está diciendo que el día Me está diciendo que me va a retar una batalla Vaya Entonces, Francesca y Armando DJ Gata Dissecada Póngasela ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Miren! ¡Qué la nota ya de los jueces! ¡Miren, miren, miren! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! Definitivamente Francesca, vos sos me hija Por las dos cosas que ya sabemos Los maricas y que son malísimos para baile pero bien aquí los jueces son los que tienen la última palabra vamos a ver qué opinan ellos sí la pose, pose, pose digo la Kili proyecte ok, vamos a ver vamos a ver qué opina usted enanín, qué le pareció esta pareja bien ¿le gustó esta pareja? ¿le gusta el vestuario que tienen? no, el vestuario está mal vaya ¿se divirtió con esta pareja? sí, eso es lo que le gusta vaya entonces, si no le gustó el vestuario, pero se divirtió y le gustó la pareja ¿qué calificación le va a dar? un 10 ok, se lleva un 10 segundo 10 que se maneja este bichito vamos a ver Melissa ¿qué le pareció a usted esta pareja? hermano estuvo bien pero yo no sé qué era lo que bailaba la muchacha es que era chica usted menjiba tenía que ser pura mujer sí era mi reina ¿verdad que no soy solo yo que nos gusta verdad? ay hermano ¿verdad que tenemos los mismos gustos hermano? es que pura mujer es que sí está bonita la chica alistate Francesca porque ya le gustó ya te echó el ojo a la Ivana vaya ajá entonces estuvo bien a pesar mire 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 Francesca Francesca para que vea cómo ponerte loco a los hombres mira allá tenés dos nuevos mira aquí está mire 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 para que vea para que vea para que vea niña que saca lo femenino vaya entonces mire la muchacha puede manejar tacones sí no se dobló el pie ajá se lo dobló ok entonces Melissa ¿le gustó o no le gustó el baile? sí 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 me gustó solo que le faltó más movimiento más movimiento a la muchacha alarmando más o menos el vestuario el pantalón combina con el top pero la falta rosada no bueno pero sí con los zapatos tal vez los rosados la falta con los zapatos los zapatos combinaban también la pareja más o menos más o menos sí ok su calificación un 7 un 7 ok vamos a ver jocelyn jocelyn ¿qué le pareció a usted a esta pareja? sin palabras el vestuario perfecto como bailaron perfecto ok todo perfecto y la nota perfecta francesca qué bonita tu cadena francesca no la conoces díganse ahí apareció chen uuuh niño niño hola ay ahí vea ay loca uuuh me llevan la moto también vaya pop ¿a usted qué le pareció este marica digo este francesca señorita señorita perdón señorita primero tu elegancia la de francia francesca elegante no pero por unos tres minutos sentí como como que estaba en un 7 ajá pero por la cara de rato de Armando no 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 la cara de toda pesada ah abre payasa ok la verdad no sé qué decir ajá realísticamente esta pareja se llevaría un 7 pero como y honestamente esta pareja se llevaría un 7 pero como en la vida no hay nadie que no haya mentido en su vida así que un 10 ajá jajá 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 un 10 francesca bárbara ya ve todos al lado tiene suerte mírame francesca como ha cambiado si estuviera más grande el pote dijera no era vaya vamos a ver esto se puso bueno si 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 no